¡Vamos! ¿Puedes meter bien, cargando? ¿Puedes meterlo? Allá, aquí... Hoy se entierra, se mató uno a dos andas. Una para un cablico de mierda. Pues viene muy fiera ofrecer en este meter. Ahí se va a aventar, y... Y la batista es mierda. ¡Sí! 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 En el caso de una gente, ya se lo trago. En el caso de una gente, ya se lo trago. En el caso de una gente. Oh no! Pau, 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 pau! Pau, pau! Pau, pau! Look at that boom! Hey! Puto! Oh. Yeah you're stuck now. Oh my god. No, 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 no. Oh, oh my God. Dude, you float in the sky. What you think you did? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Foxman says make sure Osha isn't watching. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!